Ya, fijamos que nunca pasó, ¿ok? ¡Oh, me asusté! Veía unas cositas blancas por aquí Y dije, oh por Dios, parece una mano Algo que me va a agarrar Gracias por el follow ¡Qué lindos! Tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejo en buzón Será porque con otra está Saludos a Mónica Galindo ¿Es un albur lo de Mónica? Maldita sea O sea, si estoy pensando lo que significa lo de Mónica Se me hace muy baboso, la verdad Pero bueno, cada quien Ajá, sí, sí, es Mónica Caga lindo ¿Qué, qué, qué? ¿Hembra? ¡Oh, yegua! ¡Llegua no es! ¡Llegua no es! ¿Qué es? ¿Caballa? ¿Qué pedo con caballa? Digo ¡Sambambasa! No, no es bicho Son varias letras Son muchas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Son once letras Ay, pero voy en último lugar ¡Muta madre! Y yo la atiné primero ¡Maldita sea! ¿Qué es eso? ¿Ah, ah, ah, árbitro? ¡Era árbitro! ¡Árbitro! Sí, minuto ¡Ay! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Llegua! ¡Masacrador! ¡Deja de escuchar esto! ¡Ay, ya la acertó! Pinche masacrador ¡Copiche! ¡Copiche, perro! ¡Copiche! Ya voy en primer lugar, amigos Soy la reina de Europa Esta cosa Aquí hay una flecha Pues de esto no estamos hablando Estamos hablando Ya lo atinó a masacrador Estamos hablando De la persona Que tira la flecha Ok Perfecto Lo atinaron los dos Soy excelente, la neta ¿Se vio la palabra? ¡Jotos! ¿Caracola? ¿En serio? ¿Caracola? Son estas cosas Muy bien, muy bien Lo atinaron rápidamente ¡Hola, a ver, Blaze! ¡Ya te uniste al juego! ¡Ay, es con B, chica! 3.80 directo ¡Yo quiero un héroe! Oye, güerito Aléjate de mi esposa Aléjate de mi esposa ¿Shrek? Sí, quiero ganar ¡Garga! Gracias, Ronnie Arts ¿Me invitas a jugar? Claro, instala el código de la mesa Y la clave Para que entren ¡No, vean! Joder, es que esto está difícil Ay, nomás porque vieron Ya que yo escribí la palabra Puta madre Chisjote A ver, que esto está complicado Porque Pues lo hizo ¿Quién dibujó esto? A ver, Blaze A ver, según yo Las tornas van con salsa de tomate Y pues yo Yo la hubiera hecho Con salsa de tomate encima ¿No? O sea, para mí así es una torta ¡Eh! Nadie ha latinado 5 4 4 3 2 1 F Amiga Diz que para matar La tosá ¿Por qué un hombre le...? Vete ya No, 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 no Don G Don G Ah, qué verga Si estás tan drogado Dona 5000 bits A ver si es cierto Porque no te creo Nadita Te vas a tiltear Tan temprano ¿Cuál es el pedo? Si me tilteo ahorita Si me tilteo al rato El chiste es tiltearse Una hora después La madre, la madre Y el pinche es jungla ¿Qué pedo? ¿Peno? Estoy en stream Xiaomi es calidad y precio Calidad y precio Calidad y precio ¿Atrás de ti hay uno? ¡Ah! No hay pedo, no hay pedo ¿Quién es la mayoría de tres? ¡Hálas de la... ¡La navita, la navita! ¡No tengo nada! Que mandan así sus cartitas en... En toallas sanitarias O te mandan foto de la toalla sanitaria Porque es como su muestra de amor Tengo... Tengo amigos que les han mandado cartitas Este, en... En toallitas sanitarias Pues sí ¡Oh! Mis jugadas bien perronas Esa no se la veían venir, ¿verdad, chat? A mí me gusta el original de Imagine Dragons Sí Como que tiene más potencia La Imagine Dragons está buenísima Pero es que esta cuando ves el video te llega Es como... No sé, se me... En el buen sentido se me paran los pelitos Se te encuera el chino Así me dice, así merísimo Me acuerdo que la tipa siempre decía ¡Yuki! Oye, en la madre, putos lobos Me van a ganar Porque ya vi que no me puse... Ya no me puse castigo No manches Me voy a tiltear Por no haberme traído el smite O sea, me voy a tiltear por mi propia... Lo sacaste del grupo Sí Pero ahora ya no sé Ya no sé cómo agregarlo otra vez No, ¿dónde mierdas lo agrego? ¡Maldita sea! Cosas como esta su ocasión a League of Legends Un puto juego Ve, y ahorita todavía dicen Report Kindred Cuando yo desde un principio les... Estoy tilteada Vale de verga Solamente yo le puedo decir el mierdas, ¿ok? Descansen, chicos Bye, bye